Tampoco puedo decir, así que... No tengo que tomarme un chat. Son cuatro cosas. Ahí se las dejo. De tarea. Salud. 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 Y bueno, para todas mis preciosas, hermosas, adoradas del alma que siempre, siempre me acompañan cada que yo subo mis videos, pues mis bellas, mil gracias, mil, mil gracias por acompañarme una vez más. Que en esta ocasión es por acompañarnos. Y bueno, chicas, hermosas, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video y bueno, por lo que ustedes están viendo aquí el día de hoy. En esta ocasión les traemos un reto, mis bellas. Un reto que muchos de ustedes me habían estado pidiendo por Instagram, otros me habían estado pidiendo por aquí, aquí en el canal de YouTube. Y bueno, pues finalmente convencí aquí a Mr. Oviedo de hacer este reto. Ya que es muy difícil de convencer aquí a este hombre, ya que se cotiza, chicas. Ah, me ganan a 13. Y se cotiza muy bien. Así que bueno, pues finalmente el día de hoy les traemos ese video. Así que si ustedes quieren ver quién sale más ebrio aquí en este video, pues ya saben lo que tienen que hacer. No se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente pues quédense ahí sentaditos que comenzamos. Bueno, chicas, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos ya nuestro tequilazo. Es de Añejo El Patrón. Que está delicioso, chicas. Delicioso. Aquí tenemos ya nuestro vasito para el chat. Y también aquí en este frasquito ya tenemos algunas preguntitas. Que bueno, yo sé que muchos de ustedes ya saben la dinámica de este juego. Es algunas preguntitas, digamos, un poquito incómodas. Así que bueno, pues Efraín no sabe qué son las preguntas que están aquí. Yo no quise ser tan mala onda. Hice unas preguntas que no fueran tan difíciles de contestar. Porque no lo quiero ebrio, mis bellas, ni yo tampoco me quiero poner ebria. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Y como él es el invitado del día de hoy, yo le voy a dar el privilegio. Yo le voy a dar el privilegio de que él sea el primero que escoja la pregunta. O sea, el que tome el papelito número uno. Y bueno, pues ya le expliqué a él. La dinámica es de que contestas la pregunta o la pasas. Pero si la pasas tienes que echarte un chat. Así que bueno, ya dichas las reglas. Él ya sabe cómo es esto. Así que pues que Diosito nos agarre confesados y comenzamos. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, ¿has pensado en terminar la relación en algún momento? No. No, pues no. Bueno, ya te salvaste. Ya me salvé de la campana. Ahora sigo yo. Y escogemos otro papelito. Y mi pregunta es... ¿Te has avergonzado de tu pareja en algún momento? No. Gracias a Dios hasta ahorita no ha llegado ese momento en que yo me tenga que avergonzar de él. No, no, no. Ya se lo va a ir. Yes, yes, yes. Y bueno, ahora sigues. Hasta ahorita vamos muy bien, chicas. Muy, muy bien. Aquí, listo. Listo. Chó, 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 chó. Dice... ¿Quién de mi familia? O sea, ¿de mi familia o de la tuya? ¿Quién de mi familia te cae mal a ti? ¿Quién de mi familia te cae mal a ti? O sea, ¿a ti? ¿Quién de mi familia te cae mal? No, pues nadie. No, todo está, digamos, muy bien. Al cien. La relación. Bueno, ya. Ay, 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 chicas, chicas. Bueno, vamos a con la siguiente pregunta. Ves, amor, que soy bien buena onda. No te quería ebrio. ¿Qué ser mandoso? Dice... ¿Amas a tu esposa o a tu esposo? Sí, obviamente, yes. Sí, sí, lo amo mucho, mucho, mucho. Así que ya me sale. ¿Me toca? Sí. No sé qué es. Ok, ya está. Ta-ta-ta-ta. Dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Te gusta la manera de vestir de tu pareja? Pues, claro. ¿Sí te gusta? Muy bien, sí, claro. ¿Cómo no? Sí. Ay, amor. Bueno, ok, vamos a seguir. Oye, si te hubiera tocado a ti, te hubiera dicho que nada. No, amor, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Sí, yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Y... Cho-cho-cho-cho. Dice... Me has... Tu pareja te ha hecho pasar en algún momento bochornoso. Que si él me ha hecho pasar en algún momento bochornoso. Sí. Sí me ha hecho pasar en algún momento bochornoso, chicas. Pero no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero sí, sí me ha hecho pasar en algún momento bochornoso. Y eso, no sé si me desca un chat. Yo digo que no, porque sí fue sincera. Sí fui sincera. Sí me has hecho pasar un momento bochornoso, pero no voy a decir cuál. Entonces no tengo que tomar ningún chat. Ok. Sí. ¿Tú me toca? Sí. Sí. Ay, 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 chicos. Adiós. ¿Qué es lo que más odias de mí o de ti? Sí, o sea, ¿qué es lo que tú más odias de mí? Mi puntualidad. Ah, bien fácil. Eso ya lo habíamos dicho. Sí, ya lo habíamos dicho. Creo que hasta ahorita nadie se va a tomar un chat. Ay, qué bueno. Vamos, vamos, vamos. Dice... Oh, my God. ¿Cuál tocó? ¿Quién de tus hermanos es mi favorito? O sea, hermanos y hermanas. No puedo decir eso porque... Son la pan de celosos. Porque si digo uno o el otro... Sí tengo un cuñado favorito y tengo una cuñada favorita. ¿Es para los ideales de dos lados? Sí, o sea, de mí... No, de aquí dice... 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 ¿Quién de los hermanos de tu pareja es tu favorito? O sea, de tus hermanos. Sí tengo chicas de... Pues dilo. No, no puedo decir, no puedo decir. Púscate, dale, dale. Ahí te la botella es. Porque yo no sé cuánto es el chat. ¿Qué tal no? ¿Qué quieres? Sí tengo un cuñado favorito y una cuñada favorita, pero no puedo decir, chicas, por qué. Puedo decir que los quiero a todos. ¿Por qué los cuñados? Pues sí, tengo dos cuñadas y tres cuñados y tengo un cuñado favorito y tú sabes quién es y tengo una cuñada favorita que también sabes quién es, pero a las dos las quiero, pero hay una con la que me inclino más, pero las dos las quiero y no puedo decir. Y de mis cuñados, pues, tampoco puedo decir, así que tengo un tiempo para un chat. A ver amor, ¿cuánto es? ¿Así? ¿Así? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues, salud. Salud. Ay, pues su madre. Se estuvo bien caliente. Ya nada más le queda a él y luego yo. ¿Qué parte de mi cuerpo? De tu cuerpo. ¿Más del mío? O sea, tú estás leyendo, o sea, como de mí, ¿qué parte de tu cuerpo? O sea, tú estás leyendo. ¿Qué parte del cuerpo tuyo me gusta a mí? Es igual así. ¿Cuál hago? ¿Vas a decir? Bueno, no haces una cosa, tienes que decir. ¿Vas a decir? Pues, se voy a decir, pero como queda muy bien, me voy a echar el chat. Por la gente, estamos ni sola. Son cuatro cosas. Ya ahí se las dejo. De tarea. De tarea. Dos por delante, dos por detrás. Dos por delante. Ay, amor. Oh, my God, chicas. Esto pica y se extiende. ¿Ya se acabó? Oh, sí, la última pregunta. Amor, te la cedo a ti, o la hago yo. No, toca. Y la última pregunta dice... Que si tu pareja te ha llegado a caer gordo en algún momento. Ya va a ser la respuesta. No, mi vida. Nunca me caes gordo tú a mí. Si yo les decía. Sí, chicas. Yo creo que todas, en algún momento, nuestra pareja nos ha llegado a caer gordo en algún momento. Yo sé que yo también a veces a él le he llegado a caer gordo y él también a mí. Pero es nada más como que en el momento. No es de que así. O sea, no. Pero bueno. Esas fueron las preguntas. Ay, chicas. Bueno, espero y se hayan divertido con este video. Con este video reto de aquí de Mr. Oviedo y de mí. Este, la verdad me divertí. Aunque nada más nos tocó un chat. Y qué bueno porque no me quería poner ebria, chicas. Y él tampoco. Mañana tiene que trabajar. Pero bueno. Mil gracias. Mil gracias por acompañarnos. Siento mis ojos así como raros de ahorita ya con el único chat que me eché. Pero bueno. Este, mil gracias por acompañarnos, hermosas. Muchas, muchas gracias. Se los agradecemos de todo corazón. Les mando un beso súper, súper tonado, mis bellas. Y recuerden que si son nuevas y si andan por aquí visitando este canal por primera vez. Pues que no se vayan sin antes suscribirse por aquí por una partecita de la pantalla. Van a encontrar un botoncito que dice subscribe. Solamente le dan click y listo. Ya van a estar suscritas a este, su canal. Y también no se les olvide activar la campanita de notificación. Para que así cada que yo suba mis videos. Pues ustedes sean las primeras en ver. No se les olvide que subo videos lunes, miércoles y viernes. Para que si en algún llegado caso YouTube no las notifica. Pues ustedes ya saben los días en los que yo subo videos. ¿Ok? Y bueno mis hermosas. Pues ahora sí ya dicho todo eso. Nos vamos. Pero no sin antes dejándoles un beso súper, súper tonado. Un abrazo así súper, súper fuerte. Eso apachurrón. Que Diosito nos los bendiga y... Apachurra, me. Apachurra, me. Apachurra. Que Diosito nos los bendiga y nos vemos en un siguiente video. ¿Ok mis bellas? Hasta la próxima. Bye. Oh, I've been thinking too much. Been trying to breathe on the water. I thought what happened was my inner smile. Chao.